el 22 de mayo del año 2004 ante más de 1200 invitados la entonces periodista leticia ortiz y el entonces príncipe de españa felipe de borbón comenzaron a escribir una de las historias de amor más sonadas de europa por primera vez en esa monarquía una plebeya se casaba con el heredero al trono 10 años más tarde la comunicadora se convertiría en reina pero a punto de cumplir 20 años de casados y con un hogar de dos hijas y honor y sofía el matrimonio real parece no vivir sus mejores días este lunes la monarquía española se vio sacudida por la publicación en redes sociales de una comprometedora foto de la reina leticia en la intimidad de su baño se trata de una selfie al parecer tomada en medio de la relación amorosa con quien fuera el esposo de una de las hermanas de la reina telma ortiz la bomba que ha hecho temblar los cimientos del palacio de la zarzuela la soltó en su cuenta de twitter el abogado jaime del burgo quien fue amigo de la monarca española y que posteriormente se casó con su hermana telma del burgo colgó una selfie de leticia frente a un espejo en un baño cubierta con una pashmina una lujosa tela de lana de cachemira acompañada de un sugerente mensaje amor llevo tu pashmina es como sentirte a mi lado me cuida me protege cuento las horas para volver a vernos amarte salir de aquí tuya reza el texto supuestamente escrito por leticia lo curioso es que del burgo borró el tuit a los pocos minutos de su publicación pero el escándalo comenzó a crecer como espuma en españa y toda europa la pregunta que ahora muchos se hacen es que si esa foto y ese comprometedor mensaje son de antes o después de la boda de leticia con el rey felipe en el año 2004 la circulación de esa foto que pronto se hizo viral coincide con la publicación del libro leticia y yo escrito por el periodista jaime peña fiel un reconocido crítico de la reina y quien en su momento fue considerado uno de los informadores más cercanos a la corona española precisamente en un trino anterior al de la foto del burgo hace referencia a la descripción que se hace en el libro de su relación con la reina y asegura que mantuvieron una relación amorosa una vez ya estaba casada de acuerdo con jaime peña fiel la relación entre leticia ortiz y jaime del burgo fue cambiando con el tiempo y de notó siempre una gran cercanía mantuvieron una relación amorosa entre el año 2002 y 2004 más adelante se convirtieron en amigos y confidentes del año 2004 al 2010 cuando ya la reina estaba casada luego se estuvieron un tórrido romance duradero y continuado del 2010 al 2011 y como han estado como cuñados entre los años 2012 y 2016 explicó en el libro del burgo que también es empresario es la tercera relación la que la termina abruptamente después de dos años a los pocos meses de la renuncia de leticia ortiz como princesa de asturias divorcio de felipe y el establecimiento como pareja en nueva york que era lo que habíamos planeado agregó del burgo que actualmente reside en el reino unido con su hija y su actual esposa